¡Señora! ¡Señora! ¡Señora Rey! ¡Señora Rey! ¡Señora Rey! Si usted dice que me quiere, casi no se quiere a nadie, porque me castiga el señor David, y usted sabe que yo nunca le hice daño, porque me castiga el señor David, aquí me tiene usted de los años, porque me castiga el señor David, no me castiguen más, no me hagan sufrir, porque de esa manera no se puede vivir. Porque me castiga el señor David, porque me castiga el señor David, y así no se quiere a nadie. Porque me castiga el señor David, en una cerca escondido, porque me castiga el señor David, un presidiario gritaba, porque me castiga el señor David, me castiga el señor David, y así no se quiere a nadie. Como me trata tu madre, si no se quiere a nadie, mejor no me quiero estar, si no se quiere a nadie, prefiero estar en la calle, si no se quiere a nadie. Señor David, para ustedes.